... ... Último round, este round va dedicado a todos ustedes ¡De las tiempo! Bien, bien. 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 Vamos a la noche, va bien preparado, yo creo que todo va a salir bien. Lo que se hace bien, lo que se hace bien no puede salir mal. Queremos ese campeonato aquí con la cara y el distinguido campeón. Váigaselo. Aquí le hace el placer a ese amigo.